creer en sus profetas lunes 28 de febrero 2022 génesis 46 así partió israel con todo lo que tenía y llegó a verseba donde ofreció sacrificios al dios de su padre isaac y dios habló a israel en visiones de noche y le dijo jacob jacob y él respondió eme aquí le dijo yo soy dios el dios de tu padre no temas descender a egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a egipto y ciertamente yo también te haré subir de allí y la mano de jose cerrará tus ojos partió jacob de berzeba y los hijos de israel hicieron subir a su padre jacob a sus niños y a sus mujeres en las carretas que el faraón había enviado para llevarlo tomaron también sus ganados y sus posesiones que habían adquirido en la tierra de canaán fueron a egipto jacob y toda su descendencia con él llevó consigo a egipto a toda su descendencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus hijas y a las hijas de sus hijos lista de los que entraron en egipto estos son los nombres de los hijos de israel que entraron en egipto jacob y sus hijos rubén el primogénito de jacob y los hijos de rubén hanok falú jesrón y carmi los hijos de simeón gemuel jamín ojat jaquín sojar y saúl hijo de la cananea los hijos de leví jersón coat y merari los hijos de judá er onán cela fares y serac er y onán habían muerto en la tierra de canaán los hijos de fares fueron esrón y jamul los hijos de isacar tola fúa jasub y simrón los hijos de sabulón seret elón y yajlel estos fueron los hijos de lea que dio a luz a jacob en padamarán y su hija dina el total de las personas de sus hijos y de sus hijas eran 33 los hijos de gad sifión hagi suni esbón eri arodi y areli los hijos de hacer himna isba isbi bería y su hermana será los hijos de bería fueron ever y malquiel estos fueron los hijos de silpa sierva que la bandió a su hija lea y que dio a luz estos hijos a jacob 16 personas los hijos de raquel mujer de jacob fueron jose y benjamín a jose le nacieron en la tierra de egipto manasés y efraín que dio a luz a senat hija de potifera sacerdote de on los hijos de benjamín fueron vela becker asbel jera nahaman egi ros mupim jupim y ard estos fueron los hijos de raquel que le nacieron a jacob 14 personas en total los hijos de dan usin los hijos de neftali yaxel juni jeser y silam estos fueron los hijos de vila la que labán dio a su hija raquel y dio a luz estos hijos a jacob siete personas en total todas las personas que fueron con jacob a egipto sus descendientes directos sin contar las mujeres de los hijos de jacob todas las personas fueron 66 los hijos de jose que le nacieron en egipto fueron dos así todos los miembros de la familia de jacob que entraron en egipto fueron 70 reencuentro de jose con su padre entonces jacob envió a judá delante de él a llamar a jose para que viniera a encontrarlo en gosén mientras tanto ellos llegaron a la tierra de gosén jose hizo preparar su carro y fue a gosén para recibir a israel su padre él se dio a conocer y echándose sobre su cuello lloró mucho tiempo sobre su cuello entonces israel dijo a jose ahora ya puedo morir puesto que he visto tu cara y que vives todavía después jose dijo a sus hermanos y a la familia de su padre subiré y lo haré saber al faraón le diré mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de canaán han venido a mí los hombres son pastores de ovejas porque poseen ganados han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen cuando el faraón los llame y les diga cuál es su oficio entonces le dirán tus siervos hemos sido hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora lo mismo nosotros que nuestros padres esto dirán para que habiten en la tierra de gosén porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas servicio cristiano capítulo 6 los estudiantes han de hacer obra misionera mientras se preparan no basta llenar la mente de los jóvenes con lecciones de profunda importancia deben aprender a impartir lo que han recibido de nuestros colegios y escuelas secundarias deben enviarse misioneros a los campos lejanos mientras están en la escuela aprovechen los estudiantes toda oportunidad de prepararse para este trabajo aquí se los prueba para ver cuál es su adaptabilidad y si tienen confianza en el cielo estimular un espíritu misionero los maestros y alumnos de nuestras escuelas necesitan el toque divino dios puede hacer por ellos mucho más de lo que ha hecho porque en lo pasado han restringido el camino del señor si se estimula el espíritu misionero aún cuando quite algunas horas al programa de estudios regulares se recibirá mucha bendición del cielo con tal que haya más fe y celo espiritual y una comprensión mejor de lo que dios quiere hacer cuando terminan las clases al finalizar los cursos hay oportunidad para que muchos vayan al campo como colportores evangélicos el colportor fiel entra en muchos hogares donde deja material de lectura que contiene la verdad para este tiempo nuestros estudiantes deben aprender a vender nuestros libros hay necesidad de que hombres de profunda experiencia cristiana hombres de mente bien equilibrada fuertes y bien educados se dediquen a este ramo de la obra algunos tienen el talento la educación y la experiencia que los capacitarían para educar a los jóvenes en el colportaje de tal manera que se obtenga mucho más de lo que se hace ahora los que poseen esta experiencia tienen un deber especial que cumplir en la enseñanza de los demás y y y y y y Gracias por ver el video